mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador bueno pues vamos a dedicar este día a contestar preguntas el día de hoy el presidente pidió a los diputados de la oposición que sean verdaderos representantes populares y voten a favor de la reforma eléctrica en libertad sin atender intereses de las cúpulas de los partidos ya que está de por medio el bienestar de los sectores más vulnerables de nuestro país el presidente comentó los pormenores de la reunión con los representantes del gobierno de Estados Unidos en donde se acordó enviar una copia de la iniciativa de la reforma eléctrica para que la conozcan de primera mano en la reforma se plasman los compromisos de nuestro país con la transición energética y acciones con el cambio climático pero de fondo es la soberanía en cuestión eléctrica defendiendo siempre la soberanía nacional México es un país soberano y no es patio trasero ni delantero de Estados Unidos en la reunión se destacó que México produce energía eléctrica con carbón en una proporción mínima que representa el 0.35% de lo que se produce en China y el 2.1% de lo que produce Estados Unidos con carbón la reforma del presidente no es estatista ni expropiatoria es una reforma que promueve el libre mercado y protege la seguridad nacional la reforma eléctrica es posible gracias a que cuando Peña Nieto estaba por entregar el petróleo el equipo de transición del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador se negó rotundamente esa decisión es fundamental en el desarrollo actual y futuro de México así como México no tiene injerencia en decisiones internas de Estados Unidos lo mismo es de Estados Unidos hacia nuestro país el presidente también informó que remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana con infraestructura científica y tecnología que fortalecerá a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas finaliza el presidente exponiendo la corrupción y la falta de ética de Lorete Mola que por cierto aún no hace público el origen de sus ingresos ni de sus propiedades en las que tiene de vecino a Genaro García Luna decía yo pues hasta se usaba de ejemplo en algunos casos se le decía a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón era lo más normal y en política acuérdense de lo que decía la Santo Estado Gonzalo N. Santos la moral decía es un árbol que da moras y que vale para eso ya no lo puedo decir o sirve para y acuérdense el dicho de que el que no tranza no avanza y acuérdense lo que decía otro político 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 pobre pobre político y otros haiga sido como haiga sido ya me voy Dios ya estás informado no olvides darle like a este video comparte y suscríbete a Escucha Diario la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos no olvides darle like y suscríbete a Escucha Diario y suscríbete a Escucha Diario y suscríbete a Escucha Diario